Hola, saludo a todos. Les hablo desde Buenos Aires. Y estoy haciendo este video para contestar una pregunta que llegó a través de Facebook. Nuestra página de Facebook, que vamos a poner el link acá abajo. Si todavía no nos siguen Facebook, sería una buena oportunidad para que lo empiecen a hacer. Ahí subimos todos nuestros videos y artículos. Alguien preguntó acerca de ciertos detalles en el tema de la castración de los animales. Un tema interesante. Sabemos que está prohibido castrar animales. Y acá surgieron dos preguntas interesantes que vienen después. Que una persona que preguntó estudió las leyes dentro del Kitzur Yohanaruj. El Kitzur Yohanaruj es un libro que está traducido ya al español. Viene en dos tomos que tiene el resumen. La guía clásica para la vivencia cotidiana de la ley judía. Escrita por Rabino Shlomo Ganser. Y tiene un resumen de todas las leyes diarias que debe cumplir un judío. Y acá, en el capítulo 191, titulado Prohibición de crueldad con los animales y de castración. En la parte 5 y 6, dice así, lo voy a leer. Y vamos a ver lo que dice acá. Y después vamos a ver las dos preguntas que no son contestadas acá y vamos a contestarlas. Dice acá en el 5, dice, está prohibido castrar a un ser humano, animal, bestia o ave, sean impuros o puros, tanto dentro como fuera de la tierra de Israel. Quienquiera lo hace es pasible de la pena de azotes. Incluso está prohibido dar de beber a un macho humano o animal, bestia, cualquier poción estiriceladora. Y en el 6, dice, está prohibido decir a un no judío que castre un animal nuestro. Hay autoridades que sostienen que incluso está prohibido vendérselo o entregárselo compartiendo la mitad de las ganancias. Si se sabe que aquel lo castrará, pues también sobre el no judío, pese a la prohibición de hacerlo, de modo que de dárselo al judío transgrede la prohibición de no pondrás un obstáculo ante un ciego. O sea, le está haciendo que este no judío haga algo que para él también está prohibido, que es castrar. Sin embargo, si no será el comprador no judío mismo quien lo castre, sino que él se lo dará a otro no judío para que lo haga, todas las autoridades coinciden que este está permitido, pues en ese caso el judío es apenas una causa remota de ello y eso está permitido. O sea, haciendo que él no le está pidiendo, no está haciendo que el no judío lo castre, sino que se lo está dando el no judío y él a su vez se lo está dando a otro, entonces el judío ahí no transgredió porque no es por él que lo están castrando. Ahora quedaron acá todavía las dos preguntas, si está prohibido castrar a una hembra y la respuesta es que sí, está prohibido castrar a una hembra también, aunque hay una discusión sobre el tema, pero la respuesta es que también está prohibido, tiene una prohibición un poco más leve, pero está a su vez prohibido. Y acerca de las... otra pregunta que hacen acá, dice, ¿a las hembras se les puede dar una poción esterilizadora? Entonces, la respuesta es que sí, está permitido en ciertos casos y eso hay que consultar con una autoridad rabínica competente, ortodoxa, más cerca de cuáles están permitidas y cuáles no, porque principalmente está permitido hacer que el animal quede estéril por siempre. Y eso vendría a ser generalmente si uno tiene que hacer algo físico en los órganos reproductivos del animal, en el caso que ese no es el caso, entonces en muchos de los casos tales, en el cual se le da algo que temporariamente no puede tener, no puede reproducirse, muchos rabinos basados en el Yohananaroch, distintas opiniones dicen que está permitido, por lo tanto hay que preguntar en cada caso particularmente. Y por último la pregunta, si esto también es una prohibición acerca de un no judío, y la respuesta es que sí, el no judío también tiene la prohibición de no castrar animales, es algo que tiene que ver con el sufrimiento del animal, etc. Hay una discusión interesante, si se puede castrar al animal en el caso que el animal está sufriendo, y al castrarlo le va a sacar ese sufrimiento, entonces eso también, hay distintas opiniones y hay que ver exactamente el caso y el modo de castración, pero hay maneras como hacerlo, y en el caso en el cual uno tiene que hacerlo para que el animal no sufra. Que pasen bien.